Venimos predicando versículo por versículo la Epístola a los Efesios. Hemos comenzado casi a principio de año. La semana pasada iniciamos los primeros 16 versículos del capítulo 4. Hoy vamos a continuar y vamos a estudiar juntos Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Va a aparecer en la pantalla, dice así la Palabra de Dios. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es palabra de Dios. Hermanos, si hay algo que es bien claro en el Nuevo Testamento, a medida que lo vamos leyendo, si hay algo que el Nuevo Testamento deja bien aclarado, es que existe una diferencia abismal, una diferencia enorme entre una persona cristiana y uno que no lo es. Una diferencia muy grande y no se trata simplemente de una diferencia de criterio o de perspectiva o de comportamiento, no. La diferencia es mucho más profunda que eso. Un cristiano es una persona que ha sido transformada en su ser interior por el poder del Espíritu Santo y que ha sido traído de la muerte a la vida. Es decir, esta persona que antes estaba muerta en sus delitos y pecados, ha sido regenerada. Ha nacido de nuevo a una nueva vida donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio dominante que lo rige. El cristiano, en resumiendo, es una nueva criatura en Cristo con nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos propósitos y nuevos anhelos. Dice 2 Corintios 5, versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, es evidente ante esto que dice la Biblia que si nosotros hoy decimos estar en Cristo no podemos ser los mismos que éramos cuando estábamos alejados de Él. Cuando vivíamos fuera de Él. Ahora, obviamente es bueno aclarar que esto no significa de ninguna manera que somos perfectos. Ojo, no, no es eso. De este lado del cielo nadie será perfecto. Pero sí significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada de tal manera que ese pecado que antes era nuestro amo y al cual obedecíamos con deleite, con agrado, con santifacción ha venido a ser ahora nuestro enemigo, al cual aborrecemos, aun cuando todavía nos atrae y nos seduce. Hermanos, esto es muy claro, el cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos. Entonces, es evidente que algo anda mal. Algo anda muy, pero muy, pero muy mal cuando una persona que dice ser cristiano no demuestra en su vida mucha diferencia con aquellos que no son. Hay algo que nos cierra. Si estamos diciendo que un cristiano ha sido transformado en su ser interior por el poder del Espíritu Santo no puede vivir como los inconversos. Es imposible. En la misma medida en que esa diferencia se haga latente y vaya creciendo en la misma medida seremos efectivos en la tarea que Cristo nos ha llamado a hacer. Y es precisamente acerca de este tema de la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano que Pablo nos habla en este pasaje que yo acabo de leerles hace unos minutos. El apóstol quiere que los cristianos tengan un claro entendimiento de la naturaleza cristiana que ellos tienen de los enormes privilegios que ahora disfrutan por el solo hecho de estar en Cristo pero también él está preocupado, muy preocupado porque nuestras vidas se correspondan con esa obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Es decir, debemos vivir a la altura de lo que somos. Verdaderos hijos de Dios. Esto lo comenzamos a ver en el capítulo 4, en los primeros 16 versículos que terminamos de estudiar la semana pasada luego de tres domingos hablando sobre este tema. Ahí nos muestra cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. A partir de este versículo de ahora, hasta el capítulo 5, versículo 21, el foco del apóstol Pablo es el cristiano y su relación con el mundo que lo rodea. Que en el mundo donde estamos viviendo. Y vamos a dividir nuestro texto, nuestro mensaje en dos encabezados o dos títulos. En primer lugar, en los versículos 17 al 19, vamos a ver cuáles son los rasgos característicos del hombre sin Dios. Y por el contrario, en los versículos 20 al 24, en segundo lugar, vamos a ver el cambio que ha operado en aquellos que ahora están en Cristo. El contraste. Versículo 17. Estos, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra que aparece traducida del griego al español como requiero, esto, pues, digo y requiero, significa literalmente testificar. La idea de la palabra es declarar algo solemnemente. Es decir, no es algo que se dice por decir o un consejo opcional que nosotros podemos tomar o no. No, no. No. Eso no dice Pablo. Si tú eres un verdadero cristiano, tú debes poner mucha atención a las palabras del apóstol Pablo aquí porque llevan consigo toda la autoridad de Jesucristo mismo. Están revestidas de autoridad divina. Los cristianos no podemos vivir como los que no lo son. No podemos. Mis queridos hermanos, no existen dos versiones del cristianismo, como algunos pretenden enseñar por allí. No. No existen las de aquellos que tratan parecerse cada vez más al mundo para pasar desapercibido, para que nadie se dé cuenta que son cristianos y no sufrir burla ni desprecio y aquellos que son totalmente distintos al mundo. No. No hay dos versiones del cristianismo. Hay una sola versión del cristianismo y es la que Pablo nos enseña aquí en este texto. Si somos cristianos, dice Pablo, ya no podemos vivir como los otros gentiles. Y Pablo se refiere aquí al mundo pagano. Recuerda, nosotros éramos gentiles. ¿Qué son gentiles? Bueno, aquellas personas sin Dios, inconversas, que no son de la raza judía. Éramos gentiles. Ya no lo somos más, dice Pablo. No anden como los otros gentiles. Es decir, aquellos que no conocen a Dios todavía. Aquellos que no se someten a su autoridad. Si la gracia de Dios te ha transformado a ti, te ha alcanzado y ha cambiado tu vida, tú no puedes vivir así. No puedes. ¿Y cuáles son los rasgos que caracterizan a esos hombres sin Dios? Bueno, Pablo presenta en primer lugar en el versículo 17 un panorama general de estas personas. En segundo lugar, en el versículo 18 nos da la causa de por qué ellos son así. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, el apóstol dice que ellos andan en la vanidad de su mente. Y esta palabra vanidad significa literalmente vacío, inútil, hueco, sin propósito. Ahora, con esto Pablo no está diciendo aquí que el no cristiano no tenga capacidad intelectual o que no tenga poder de raciocinio. No, hay muchos no cristianos que son sumamente inteligentes, brillantes, como por ejemplo los científicos. No, la idea que Pablo da aquí es que su inteligencia señala un comentarista, todos los esfuerzos que los gentiles despliegan al fin de alcanzar la felicidad terminan en frustraciones, siempre. Sus vidas son una larga serie de burladas expectativas. En el día del juicio, estas personas verán como todas aquellas cosas por las que vivieron, se esforzaron y trabajaron, el placer, el dinero, la fama, la diversión, el poder, las posiciones, no les servirá absolutamente de nada. De nada. Con espanto verán que todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida, solo los condujo a su propia destrucción y miseria. El hombre sin Dios vive una vida vacía, sin sentido, porque su mente es vana. Todo lo que produce no sirve. Y es muy probable que el apóstol Pablo, al escribir estas palabras, estuviera pensando en la sociedad, en la civilización griega, que era la que predominaba en esa época. Hermanos, ¿de qué les sirvió a los griegos las grandes mentes que ese pueblo tuvo en lo que respecta en la búsqueda de las cosas que realmente tienen valor, un valor real? Sus logros en el arte, en la filosofía, en la política, de nada les sirvió en la búsqueda de Dios y en las cosas que tienen un verdadero valor, un valor eterno. Ese es el problema del hombre incrédulo. El verdadero problema del hombre incrédulo. Su mente es vana. Su mente es hueca, vacía, sin propósito. En segundo lugar, Pablo nos dice cuál es la causa de este mal, de por qué ellos tienen esa mente vana. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo primero que Pablo nos dice en este versículo es que los hombres en su estado natural, es decir, sin Dios, tienen el entendimiento entenebrecido. Es por eso que su mente es vana. Su capacidad de razonar, equilibradamente, ha sufrido daños terribles por causa del pecado. El hombre natural, sin Dios, no puede discernir lo que realmente necesita. No puede ver la vida desde una perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque su entendimiento está en tiniebla. Pablo lo explica en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1. Pablo dice en el versículo 20 que Dios se ha revelado a sí mismo, al hombre, a través de todas las cosas creadas. Y es más, Dios le ha dado al hombre la capacidad para comprender, a través de la creación, al menos algunas cosas fundamentales acerca del carácter de Dios. Dios se reveló en su creación y le dio capacidad al hombre para entenderla. Pero, ¿qué pasó? Dice Pablo. Los hombres, habiendo conocido a Dios, no le adoraron como a Dios, sino que se envanecieron en sus conocimientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre cree que es sabio, que se la sabe todas y en realidad es un necio ignorante. Por eso el mundo está como está. Si no, ¿cómo podemos explicar nosotros que un científico pueda negar la existencia de Dios cuando tiene delante de sus ojos la maravilla de la creación? O del cuerpo humano. Muestras de un diseño inteligente. ¿Cómo pueden negar la existencia de Dios? El hombre no quiere reconocer que existe Dios, alguien superior al cual le debe adoración y obediencia. No quiere. Y por eso es totalmente incongruente. El mundo es incongruente. Y yo di un ejemplo hace un tiempo que es verdad. El hombre es tan inteligente que tiene la capacidad de crear un satélite, mandarlo al espacio exterior, hacer que ese satélite orbite y a través de ese satélite un médico puede operar a un herido de guerra a miles y miles de distancia. Una maravilla. Pero ¿sabe qué pasa? Ese mismo hombre después sabe lo que hace. Llena esa red satelitarna de pornografía. Incongruencia. Es incongruencia. Es incongruencia. Es incongruencia. Hoy se habla de libertad el hecho de que los homosexuales se casen entre sí. Libertad. En mi país está en boga la discusión por el tema de legalizar el aborto. Y yo escucho, porque miro la televisión de Argentina, escucho a gente decir, a mujeres decir, las mujeres tenemos el derecho de hacer con nuestra vida lo que querramos. ¿Y la vida del bebé? ¿Quién se ocupa de la vida del bebé? Es una creación de Dios, ¿eh? En Argentina, cada 25 minutos, una chiquita entre 10 y 13 años da a luz un bebé. Y la sociedad está consternada porque niñitas que tendrían que estar jugando con muñecas son mamás. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son los que permiten que esas niñitas se vistan a los 10 y 11 años como mujeres adultas? Es más, le compran la ropa para que se vean así a la moda. ¿Quiénes son las que las autorizan a salir hasta cualquier hora de la madrugada? ¿Quiénes son los que permiten que esas niñitas puedan ver a través de la televisión y películas con escenas de evidente sexo? ¿Quiénes son? Yendo un poco más lejos, ¿no es ese el resultado de una vida sin Dios? ¿Cuál es el parámetro que tienen los padres para criar a sus hijos si no toman en cuenta el manual del fabricante? La palabra de Dios. La de los psicólogos. Lo que dice la televisión, ¿cuál es el parámetro? ¿Cómo puede decidir un padre lo que está bien o está mal para sus hijos? ¿Por lo que le enseñaron sus padres? Inconversos. Sus abuelos, inconversos. Dejan de lado la palabra de Dios y se espantan con las consecuencias, hermano. El hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Su mente es vana y por eso viven en una incongruencia total. Los padres echan fuera a Dios pero escuchan a los psicólogos, eso sí. Eso sí. Hermanos, sin Dios no hay una base firme, segura, para la ética o para la moral. No lo hay. Pero el apóstol agrega en el mismo versículo que estas personas a su vez viven también ajenas a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ellos están excluidos, ellos están separados de esa vida que viene de Dios. ¿Qué tipo de vida? Una vida caracterizada por la verdad, por la santidad, por la justicia y por la alegría. Están separados de la fuente de todo bien y de toda belleza. Están muertos en delitos y pecados. El principio de la verdadera vida espiritual no fluye en sus corazones. ¿Y todo eso se debe a qué? Todo eso se debe a que ellos han determinado seguir viviendo en su pecado porque les encanta. ¿Son ignorantes de Dios? Sí. Y son ignorantes de sus caminos y de su palabra. Sí, pero esa ignorancia es voluntaria. Es voluntaria. Tienen un corazón duro, endurecido, dice el apóstol Pablo. En el original griego la palabra es encallecido. Por lo tanto, no tienen ningún interés de abandonar su vida de pecado porque les fascina. El hombre ama su pecado y como el pecado genera tinieblas, esa actitud, esa determinación del hombre de seguir sumido en su maldad lo mantiene alejado de la vida que proviene de Dios en ignorancia. Juan capítulo 3 versículos 19 y 20 y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está. Y por último en el versículo 19 Pablo nos muestra las repercusiones que todas estas cosas han tenido en el hombre. Dice los cuales después que perdieran toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es decir estas cosas que Pablo menciona aquí hoy en el mundo se hacen cada vez más normales más naturales cada vez hay menos restricción cada vez la línea que divide el bien del mal es más finita cada vez las cosas se ven con más naturalidad cada vez más en el mundo el apóstol describe en este texto a la sociedad greco-romana de su época pero hermanos debemos coincidir nosotros que con toda claridad esto se asemeja a la sociedad que nosotros vivimos hoy es más creo que hemos superado el límite hoy hemos superado el límite se ha perdido el decoro se ha perdido la moralidad la buena costumbre todo está permitido en el nombre de una supuesta libertad de conciencia todo lo que les ocurra pero acabamos de ver que el hombre sin Dios tiene su entendimiento entenebrecido su mente es vana de ahí hermanos Pablo nos muestra a nosotros el panorama de la gente que vive sin Dios vanidad oscuridad separación de Dios ignorancia dureza insensibilidad lascivia avaricia impureza y para aquellos que son cristianos aquí debemos reconocer que esa era nuestra vida antes así vivíamos por lo menos yo en todas estas cosas que están aquí así vivíamos pero todo esto que yo acabo de decir está aquí a modo de contraste Pablo quería que estos hermanos en Éfesos y nosotros hoy aquí comprendiéramos que un cambio radical un cambio profundo y fundamental se había producido en ellos y en nosotros si somos cristianos y que por lo tanto ya no podían seguir viviendo el estilo de vida que antes los caracterizaba cuando eran cristianos porque había ese problema en Éfesos se llamaban cristianos pero vivían como se les daba la gana y Pablo dice no, 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 no no es así tiene que haber un cambio y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado el cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo versículos 20 y 21 mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y hay algo interesante aquí no sé si lo habrán notado Pablo no dice que ellos aprendieron acerca de Cristo sino que dice que ellos no aprendieron a Cristo una cosa es aprender una lección hermanos estudiando y otra cosa muy distinta es conocer una persona el cristianismo no consiste solamente en conocer y abrazar un conjunto de reglas o de doctrinas aunque eso está implícito no el cristianismo es mucho más que eso pero mucho más que eso el cristianismo verdadero consiste en conocer confiar seguir y amar a una persona nuestro bendito y glorioso salvador Jesucristo y ese conocimiento conlleva a una profunda transformación espiritual que alcanza hasta la parte más profunda de nuestra personalidad un cambio que se manifiesta que es notorio en todas las áreas de nuestra vida dice Pablo aquí que el mismo Cristo había hablado al corazón de estos efesios a través de la predicación de su palabra dice y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús mis hermanos cuando el evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta con precisión es Cristo mismo el que habla al corazón de los hombres Cristo mismo y que es lo que Cristo nos enseña a través de su palabra a aquellos a los cuales él ha llamado a salvación bueno que se ha operado en nosotros un cambio radical un cambio muy profundo en nuestro ser interior y que ya no podemos vivir de ninguna manera como vivíamos antes que hay una enorme diferencia entre las personas del mundo y el ciudadano del reino de los cielos que debe ser evidente en nuestra vida dice un comentarista los caminos de Dios y los caminos del mundo son incompatibles la idea promovida por algunos en algunas iglesias que claman ser evangélicos de que un cristiano no tiene que dejar nada para venir a ser cristiano no tiene que cambiar nada para venir a ser cristiano es poco menos que diabólica esa noción de que el cristiano no tiene que cambiar ni dejar nada para ser cristiano simplemente tiene que venir esa noción que tiene el pretexto de elevar la gracia de Dios y de proteger el evangelio no hace otra cosa más que enviar a muchas personas confiadamente al camino ancho a la puerta ancha que según Jesús es el camino a la destrucción no, no si tú tienes que cambiar todo si tú eres cristiano tienes que cambiar todo absolutamente todo somos diametralmente distintos con los no cristianos miren como Pablo lo define aquí en los versículos 22 al 24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad y lamentablemente eso ocurre mucho en la traducción del griego al español el texto no expresa realmente todo lo que el original quiere decir aquí aparecen tres órdenes para nosotros aparentemente son órdenes para nosotros ¿no? despojaos renovados y vestidos aparentemente son tres mandatos que nosotros tenemos que hacer pero si vamos al griego estos tres verbos están en infinitivo es decir no es algo que nosotros debemos hacer porque se nos manda hacer no hermano es algo que Cristo ya ha hecho en nosotros es algo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario ¿y qué hizo Cristo? bueno en primer lugar nos liberó de la esclavitud del pecado de tal manera que ahora nosotros libremente podemos despojarnos de ese patrón de vida que seguíamos antes ese viejo hombre que dice el texto aquí es todo lo que nosotros éramos antes de la regeneración y ese viejo yo ya no hay nada que hacer hay que echarlo afuera ya no tiene remedio ese viejo hombre ya no se regenera ahora un momentito pastor un momentito aquí yo tengo una duda porque si leemos romanos capítulo 6 Pablo dice ahí que ese viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario pero el texto de aquí de Efesios dice que debemos despojarnos de él no es acaso es una enseñanza contradictoria no mi hermano no lo es no lo es el viejo hombre ya fue crucificado en la cruz del Calvario sí pero en el sentido de que ese viejo hombre fue destronado ya no reina más en nuestros corazones ya no nos domina ya no nos gobierna a su antojo el poder que el pecado tenía sobre nosotros ha sido destruido ha sido anulado de una vez y para siempre pero precisamente por eso es que nosotros ahora tenemos el poder de quitarnos los de encima de sacarlos de nosotros ya no tenemos que seguir comportándonos como lo hacíamos cuando el pecado reinaba soberano en nuestros corazones él todavía tiene ínfulas de rey porque tiene ínfulas de rey y trata de darnos órdenes trata de seducirnos pero Pablo dice que ese viejo hombre ya fue crucificado ya no tiene ninguna autoridad sobre ti mi hermano mi hermana por lo tanto despójate de él quítalo de ti la idea de esta palabra despojados es la de sacarse un saco como sacarse un saco despójate de ti de él del viejo hombre sácalo de ti tú tienes el poder esa es la luz de esta realidad que Pablo nos dice en Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Pablo está diciéndonos aquí vivan como lo que son en Cristo Jesús hombres y mujeres libres libres esa es la exhortación de todo el Nuevo Testamento todos esos hábitos de comportamiento que nos caracterizaban en el pasado deben y pueden ser ahora desechados por nosotros ese es el corazón de la libertad cristiana ese es y no como algunos quieren distorsionarla por ahí yo lo he oído hay gente que dice yo dice la Biblia que yo soy libre en Cristo Jesús entonces ahora puedo vivir como se me dé la gana porque soy libre en Cristo Jesús puedo violar los mandamientos y nadie puede decirme nada no tengo por qué venir a la iglesia todos los domingos soy libre en Cristo no tengo por qué guardar el día del Señor porque yo soy libre no te confundas mi hermano no te confundas eso no es libertad eso es esclavitud esclavitud al pecado tú sigues siendo esclavo del pecado la verdadera libertad cristiana ¿sabe en lo que radica? en que Cristo nos hizo libres del pecado para ahora obedecer a Dios libremente antes no podíamos obedecer a Dios porque el pecado nos dominaba ahora somos libres de obedecerlo a Él porque Cristo nos liberó no es para vivir como se te dé la gana es para vivir conforme a la voluntad de Dios algo que antes no podías hacer dice el apóstol Pablo que algunas personas confunden la gracia de Dios en libertinaje echan fuera los diez mandamientos echan fuera la palabra de Dios la voluntad de Dios cuando la Biblia dice que yo me convertí para ser santo que la gracia de Dios llegó a nuestras vidas para que vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente no, no, no tú no puedes vivir como vivías antes lo que antes te gustaba supuestamente lo debes aborrecer y lo que antes aborrecía supuestamente lo debes amar por eso si tú eres un verdadero cristiano te tiene que encantar venir a la iglesia antes de estar en cualquier lugar el que tú quieras ah no, pastor ¿sabe lo que pasa? el domingo es el único día que no trabajo y yo lo dedico realmente para meditar para descansar para ir a la playa espero que no sea tu caso porque si no tienes que revisar tu profesión de fe las cosas que hacías ya no las puedes hacer más si eres un verdadero cristiano ahora haces lo que antes aborrecías venir a la iglesia tener comunión con los hermanos estudiar la Biblia vivir conforme a la voluntad de Dios que la Biblia sea la guía de tu vida como esposo como esposa como padre como hijo como hermano como vecino como empleado o empleador ese cambio tiene que ser evidente en tu vida pero Pablo continúa diciendo que ese viejo hombre que fue crucificado en la cruz ese viejo hombre ya no existe más en ese creciente se ha iniciado un proceso de transformación a través del cual somos renovados por la luz que nosotros recibimos por medio de la obra de nosotros de Dios en nosotros a través de su palabra revelada versículos 23 y 24 y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad y esta frase el espíritu de vuestra mente es interesantísima porque se refiere al centro mismo de nuestra personalidad de nuestros pensamientos de nuestro entendimiento de nuestras creencias de nuestras motivaciones lo que nos mueve a nosotros cada día si tú eres cristiano tiene que haberse operado en ti un cambio radical en tu forma de pensar en tu forma de hablar en tu forma de vestir en tu forma de procederse en las perspectivas que tienes de las cosas y repito ello no quiere decir que apenas nos convertimos al Señor vemos todas las cosas como debemos verlas no, pero debe haber un proceso tiene que haber un proceso un proceso que dura toda la vida que es paso a paso a medida que recibimos la luz de la palabra de Dios nuestro entendimiento es renovado y de esa manera se hace cada vez más evidente que somos una nueva criatura como dice el versículo 24 hay una nueva naturaleza ahora operando en nosotros creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad o mejor dicho en verdadera justicia y en verdadera santidad esa naturaleza es implantada en la regeneración por el Espíritu Santo y nos mueve eficazmente algunos más rápido a otros más lento a ser cada vez más semejante a Dios cada vez más santos cada vez más justos ya no somos lo que éramos ahora somos una nueva criatura en Cristo ese es el punto de todo el pasaje somos una nueva criatura en Cristo como decíamos al principio algo anda muy mal pero muy mal en la vida de alguien que reclama ser cristiano pero los de afuera no ven ninguna diferencia entre él y los inconversos algo anda muy mal hermanos los incrédulos son como son porque tienen la mente vana porque están en tinieblas porque tienen el entendimiento entenebrecido están separados de Dios están sumidos en la dureza y en la insensibilidad por eso ellos valoran lo que valoran ellos viven como viven ellos crían a sus hijos como los crían se visten como se visten actúan como actúan pero la pregunta aquí es ¿qué de ti mi hermano? mi hermana ¿qué de ti? tú clamas tú dices haber sido enseñado por el Señor haber sido alcanzado por Jesucristo y no ha cambiado Él en ti todas esas cosas es obvio para todas las personas que te rodean que tú eres distinto a los demás que tú no eres como el resto de las personas miren lamentablemente hay algunos que aparentemente parecen estarse arrepintiendo de haberse arrepentido hay gente que parece que se está arrepintiendo de haberse arrepentido vienen a la iglesia cuando quieren o cuando se acuerdan pero cuando uno ve el estilo de vida que llevan cuando uno ve el orden de prioridades que tienen en su vida donde la iglesia ocupa último lugar cuando uno ve las perspectivas que tienen de cada tema como están criando a sus hijos como se comportan uno se pregunta ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? eso no está bien hermanos míos cuidado debemos tener mucho cuidado porque algunos están enarbolando por allí la gloriosa porque es gloriosa doctrina de la libertad cristiana pero solamente para justificar una vida mundana una vida alejada de Dios una vida liberal una vida que no es congruente con nuestra profesión de fe cuidado la libertad cristiana no es eso y ¿saben lo que pasará? que ellos llegarán al infierno enarbolando esa bandera y arrastrando con ellos a sus hijos eso es lo que va a pasar cuidado debe haber un cambio en tu vida y la gente que te rodea lo tiene que notar porque sale es evidente es imposible de ocultar tú eres una nueva criatura otra persona eso es lo que dice Pablo en este texto y debemos hacerlo evidente pero no quiero finalizar mi mensaje sin dirigir unas palabras a aquellas personas que pueden estar entre nosotros en esta mañana sin Cristo reinando en sus corazones mi querido amigo tú ya has oído yo acabo de explicarlo como describe Pablo la vida de aquellos que viven sin Dios y yo te pregunto en esta mañana ¿es así como tú quieres seguir viviendo? ¿quieres seguir viviendo así? ¿en la vanidad de tu mente? ¿con el entendimiento entenebrecido? ¿en la insensibilidad en la dureza de tu corazón? mi amigo ven a Cristo solo Él puede darte la vida que tu alma necesita solo Él puede reconciliarte verdaderamente con el Padre solo Él puede darte perdón de pecados solo Él puede darte la seguridad de la vida eterna solo Él puede darte una nueva vida llena de gozo de paz y de sabiduría amigo mío ven a Cristo ven a la cruz Él es un gran salvador poderoso y compasivo clama a Él por misericordia amigo no deseches la palabra de Dios que has recibido hoy las puertas de la salvación todavía están abiertas para ti de par en par pero cuidado mañana puede ser demasiado tarde vamos a orar Padre